Ya, vamos, un temita romántico, ya sabes, para que le invites a tu pelada a comer salchipapa Y dedico a este temita, dale, salchiputa, porque es puta Si te gusta el comer chorizo, la papa, no, salchiputa, porque ya Si te gusta el comer chorizo, la papa, no, salchiputa, porque ya Si te gusta el comer chorizo, la papa, no salchiputa, porque ya Si te gusta el comer chorizo, la papa, no salchiputa, porque ya Si te gusta el comer chorizo, la papa, no salchiputa, porque ya